¿Qué tal amigos de YouTube? Les habla su amigo Mario Genesis y estamos en un nuevo video. En esta ocasión te traigo la versión 2 del Minecraft Poker Edition que es la 0.11. Esta es la versión 2 como te he dicho, o sea que es la 0.11.1. Esta versión no te agrega nada, solamente es corrección de errores o de bugs. Ya que la 0.11 había presentado algunos errores, yo lo sé, a mí me fallaba algunas veces. Ya esta versión ya no tiene algunos errores, lo único que cambió fue el ícono de Minecraft. No se los puedo enseñar porque tengo otros íconos, los íconos que tengo cambian totalmente el logotipo o el mini ícono de Minecraft Poker. Así que pues bueno, cambió el ícono y de ahí ya nada más arreglaron lo que vienen siendo errores. No agregaron cosas así como minas o cosas grandes, no agregaron nada. Si no, simplemente es una corrección de bug como te he dicho. Vamos a entrar a un mundo rápidamente, es un video muy cortito. Te quiero pasar esta información para que te animas a descargar este juego. Bueno, el link de descargar esta aplicación va a estar en la descripción y va a ser desde Mega, obviamente. Ahí estoy asociando toda esta onda. Bueno, ignoren lo que me puse. Luego les enseño cómo ponerme algunos efectos. Obviamente me puse el de brincar más alto. Es ayuda de un mod, bueno, se los daré en el otro video. Así que pues bueno amigos, es un video muy cortito. Como te digo, no te agrega nada. Es más fluida, obviamente. Dejen que cargue el mundo, es un mundo holo, o sea, un mundo viejo. No sé ni por qué chingados me bajé abajo. Yo aquí dejo el video, es un video muy cortito. Como te dije, en la descripción va a estar el link de descarga. Va a ser desde Android 2.3 en adelante. Si tienes alguna duda, dime en los comentarios. No se te olvide de darle like al video si te gustó. Comentar, como te he dicho. Y agregar a favoritos por si quieres, no sé, guardar el link de descarga en tu propio canal o algo así. Así que pues bueno amigos, nos vemos hasta la próxima. Es un video muy corto, como te he dicho. Solamente te quiero pasar la aplicación para que tú la uses. Y ya después me mandes ahora sí que lo que hiciste, ¿sale? Nos vemos hasta la próxima. Voy a cerrar mi capturadora. Y que tengan un excelente fin de semana. Ya que estamos a miércoles. Así que nos vemos. Bye.